Ay, me marí, me marí Ay, ya me marí Me marí, me marí con ustedes Le va a estar de marcar ¡Ese carrizo está muy pesado! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Esto es para mariquitas! ¡Esto es para mariquitas! ¡Que le suba la velocidad a esta vaina! ¡Uuuu! ¡Ay, joder! ¡Uuuu! ¡Hay! ¡Oh, uuu! ¡Ee! ¡Uuh, uu! ¡Ee! ¡Ay, mi marita! ¡Ee! ¡Ah, uu-h! ¡Que le suba! ¡Yoooh! ¡Gracias! ¡Ayy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayy! Una abrazo de él El brazo, mi bolo ¡Ya era, estaba aquí! ¡Ramiro me entrepierlo y todo! ¡Ay! Bajémonos, bajémonos ¡Vengá, los serios! ¡No, no! ¡Ay! ¡Me gomito! ¡Hacia atrás va eso! No aplastará a Lillero. No, otra hija hoy. ¡Ah! ¡Hue de puta! 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 ¡Upa! ¡Ay! ¡Estoy va que me vuelto a mierda! ¡Ven, dale, dale! Me despeiné un poquito. ¡Dalante! ¡Oh, madre! ¡Mucho maltrato, marita! Fin de la misión. ¡Sí! ¡Corte!